Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este espacio, un saludo cargado de bienestar y de agradecimiento para todos los que hicieron posible que la Escuela Interamericana de Bibliotecología durante el año 2020, a pesar de todas las situaciones que trajo consigo la pandemia, pudiera hoy estar aquí presentando un balance de su gestión. Este ejercicio de rendición de cuentas para el año 2020 lo haremos mediante dos herramientas, un video que es el que están viendo en este momento y una presentación que es un documento que acompañará y ampliará todo lo que aquí les vamos a mostrar en la voz de los profesores encargados de los procesos académico-administrativos que hicieron parte de la gestión de la escuela durante el año 2020. Para comenzar entonces con la rendición de cuentas, quiero hacer referencia a algunos temas que son muy importantes en la gestión de la escuela. Uno tiene que ver con la renovación de acreditación en alta calidad y el registro calificado por ocho años del programa de bibliotecología. Un reconocimiento que nos sigue posicionando como líderes en la formación de bibliotecólogos en el país. Contamos con una matriz también de iniciativas consolidadas en torno a planes de mejoramiento para garantizar que nuestros programas de pregrado sigan cumpliendo con los más altos estándares de la calidad. Otro tema importante tiene que ver con el relacionamiento y es cómo la escuela ha venido fortaleciendo su relacionamiento durante el 2020. Actores como el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto, la Biblioteca Nacional de Colombia, a SEIBI, nuestra asociación de egresados, hacen que nuestras relaciones cada día estén mucho más fortalecidas y potentes en el ámbito bibliotecológico y archivístico. Y una iniciativa también muy importante en este último tema fue la consolidación de un espacio que denominamos Foro Archivístico Nacional, donde logramos una alianza entre la academia, las agremiaciones y algunos archivistas para propiciar espacios de reflexión en el ámbito colombiano sobre temas que nos competen. Otro tema muy importante que terminamos también durante el 2020 fue una investigación que desarrollamos sobre la caracterización de los egresados de archivística y bibliotecología en Colombia. Esta investigación tuvo una ventana de tiempo del 2013 al 2018 y ahí hay un mapa muy interesante sobre nuestros egresados, tanto de la Escuela Interamericana de Bibliotecología como la Universidad de la Salle, la Universidad Javeriana, Uniquindío y Impao. Y también tenemos otro tema importante que hay que resaltar, es que a pesar de las circunstancias del año pasado con todo el tema de pandemia, logramos también seguir trabajando en temas como son la dotación tecnológica, logramos terminar de dotar una sala de cómputo, tenemos unos recursos disponibles pero aún no los podemos utilizar porque esta situación de pandemia nos tiene también en una toma de decisiones también un poco distinta y logramos también dotar un espacio que denominamos laboratorio de ópticos, unos recursos que nos dieron desde la Vicerrectoría de Docencia. El porcentaje entonces de ejecución de nuestro plan de acción a 2020 en diciembre llegó al 86.44%, un porcentaje muy significativo, teniendo en cuenta que el plan de acción 2018-2021 va hasta marzo del 2021, lo que significa que hemos logrado en gran medida las acciones, los proyectos que nos propusimos cuando elaboramos el plan de acción. Los dejo entonces para que sigamos conociendo más de la gestión de nuestra querida Escuela Interamericana de Bibliotecología. Durante el 2020 se realizó el tercer coloquio de investigación de nuestro grupo Información, Conocimiento y Sociedad en dos sesiones, en el cual se presentaron los avances y los resultados de alrededor de 12 proyectos de investigación. Adicionalmente, iniciamos una estrategia de visibilidad de la investigación consistente en recolectar la información de la producción académica y de apropiación social del conocimiento de nuestros investigadores. Precisamente en el 2020, nuestro grupo participó en la estrategia de sostenibilidad 2020-2021 de la Vicerrectoría de Investigación y a partir de los buenos resultados y el ejercicio investigativo de nuestros investigadores, logramos que nuestro grupo alcanzara un puntaje de 537 puntos, es decir, el grupo de investigación del área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes con mayor puntuación. Importante resaltar que durante el 2020, 12 estudiantes se vincularon a proyectos de investigación, 6 de Bibliotecología, 3 de Archivística, 2 de otros programas y 1 de nuestra maestría en Ciencia de la Información. En extensión, en asesorías y consultorías, presentamos 21 propuestas, de las cuales 6 fueron ejecutadas, con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Consejo de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, Funda Lectura y al interior de la universidad con la Facultad de Ingeniería y con la Vicerrectoría Administrativa en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectos que fortalecen la visibilidad en el Área de Archivística y Bibliotecología de nuestra Escuela Interamericana de Bibliotecología. En Educación Continua, presentamos 20 propuestas, de las cuales 16 fueron ejecutadas. Importante resaltar lo siguiente. Con la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, renovamos el Acuerdo de Voluntades, que permitió desarrollar el plan académico y conjuntamente ofrecer tres cursos en el Área de Archivística. Desarrollamos, además, un convenio con IT Simulation del Ecuador, con el fin de fortalecer la formación de bibliotecarios universitarios en este país. Continuamos, además, con dos cohortes del Diplomado en Bibliotecas Escolares, en conjunto con la Universidad del Quindío y el colectivo Bibliotecas a la Calle. En relación con los eventos académicos y culturales, desarrollamos alrededor de 60, entre los cuales podemos destacar la serie de encuentros de la Cátedra Abierta de Bibliotecas, Archivos y Ciudad, Encuentros con la EIB, hablemos de Archivística, la Semana de la Palabra, la Semana de los Archivos, la Semana del Acceso Abierto y Expotecnología, el VI Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares, el I Coloquio en Edición de Publicaciones y el II Seminario de Estudios Interculturales, Educación, Juventudes e Interculturalidad. Un cálido saludo para nuestra comunidad académica. Deseo para todos el máximo bienestar físico, mental y emocional en estos momentos. En pregrado, durante el año 2020, obtuvimos por parte del Ministerio de Educación Nacional, como lo mencionó nuestra directora, la renovación del registro calificado y la renovación de la acreditación en alta calidad, ambas por 8 años, para el programa de bibliotecología, Grandes Locos, asuntos que hacen parte del Plan de Acción de la Escuela 2018-2021. Asimismo, recibimos la renovación del registro calificado para el programa de archivística por 7 años y la acreditación en alta calidad por 6 años, resultado más que satisfactorio para nuestro joven programa en su primer proceso de autovaluación con miras a este tipo de acreditación. En virtualidad, durante 2020, llegamos a 30 del total de 33 cursos que se tiene planeado virtualizar en el trienio 2018-2021, 19 para el programa de archivística y 11 para el de bibliotecología. Estos cursos se encuentran al servicio de nuestros estudiantes y les posibilitan el acceso a la educación superior sin pensar en límites geográficos. En regionalización, ofrecimos el pregado en archivística en las subregiones de Oriente, Magdalena Medio y Urabá, producto de lo cual logramos la apertura de la primera cohorte en regiones del programa en la sede apartado. Esta dio inicio en el primer semestre de 2021. Tuvimos allí más de 300 aspirantes en el examen de admisión, lo que muestra el crecimiento que ha venido teniendo la disciplina en esta subregión del departamento, producto, en gran parte, del esfuerzo que han hecho la universidad y nuestra escuela por la formación de archivistas en la subregión desde hace más de una década, dando inicio con el programa Tecnología en Archivística. Adicionalmente, en este año logramos el diseño de una estrategia de difusión de nuestros programas académicos en sede central y regiones, con la que pretendemos mejorar el número y la calidad académica de nuestros aspirantes. En posgrados, durante el año 2020, se concluyó, por parte de la escuela, la elaboración del documento maestro para la renovación del registro calificado de la especialización en edición de publicaciones. Con este se dio inicio a los trámites correspondientes en la universidad y ante el Ministerio de Educación. Justamente en estos momentos nos encontramos realizando los ajustes requeridos para su aprobación, trabajo que lideran nuestras profesoras Sandra Bedoya y Adriana Mejía. En este mismo año 2020, recibimos la renovación del registro calificado de nuestra especialización en gerencia de servicios de información por siete años, programa que actualmente tiene activa su sexta cohorte. Nuestra maestría en ciencia de la información abrió su quinta cohorte con énfasis en gestión de datos, información y conocimiento en el entorno digital. Esta se está desarrollando en paralelo a la cuarta cohorte, que gira en torno a los temas de memoria. Esta oferta muestra la diversidad de conocimientos que tiene la escuela para ofertar en posgrados, gracias a su grupo de investigación. Tenemos grandes expectativas con el trabajo que están desarrollando nuestros estudiantes en pregrado y en posgrado. Estamos seguros que harán grandes aportes en cada uno de sus campos de conocimiento, acorde, por supuesto, con sus niveles de formación. Finalmente, durante el año 2020, producto de la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario y el relacionamiento con otras universidades nacionales y extranjeras, logramos avanzar en la construcción de más del 50% del documento maestro para el doctorado en ciencias de la información, primero de nuestra escuela, el cual es una de nuestras grandes apuestas como aporte a la formación de profesionales en este campo del conocimiento. Bienestar Universitario logró una ejecución del 95% en el proyecto del fortalecimiento del bienestar para la permanencia del buen vivir. En el año 2020, logramos realizar alrededor de 35 actividades con más de 800 participaciones entre estudiantes, profesores y empleados administrativos. Estas actividades le apuntaron a la formación integral de nuestros estudiantes y al fortalecimiento del clima laboral de nuestros empleados. Durante el año 2020, logramos adaptar nuestros servicios a las condiciones atípicas que emergieron de la situación de salud pública vivida, lo que significó un gran reto para el bienestar como proceso. Esto nos permitió diversificar la oferta de servicios y ampliar la cobertura en nuestra población estudiante. ¿Qué es la biblioteca de la ciudad? ¿Qué es la biblioteca de la ciudad? Se establecieron relaciones con las bibliotecas de la ciudad con el fin de establecer relaciones con IFLA. Se hizo el acompañamiento al sistema de bibliotecas públicas de Medellín para fortalecer la práctica investigativa en las bibliotecas y se renovó el acuerdo de voluntades con la CEIBI con el fin de realizar actividades académicas y de extensión. En el contexto internacional, ¿qué hicimos? Se renovó el convenio de titulación con la UNAM, se renovaron los convenios con la Universidad Federal de Rio de Janeiro en Brasil y se formularon otros cuatro convenios marco con universidades e instituciones de Brasil, de Argentina y de Chile. Y con estas también se inició la formulación de convenios específicos. En movilidad entrante y saliente hay que distinguir lo siguiente. En el ámbito internacional, el año pasado, entró un estudiante que vino de la Universidad de Guadalajara de México. Se tuvieron 13 invitados quienes participaron en diferentes eventos bajo la modalidad virtual. Vinieron de Cuba, Brasil, México, España y Argentina. Y en cuanto a la movilidad saliente de carácter internacional, tuvimos tres estudiantes del programa de doble titulación que tenemos con el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Ellos estuvieron en México en forma presencial y virtual. También 17 profesores de nuestra escuela participaron en diferentes actividades en la modalidad virtual en países como Chile, México, Perú, Argentina, Ecuador, Puerto Rico, España, Brasil, Panamá, Honduras y Costa Rica. En el ámbito nacional fue más la presencia saliente. Es decir, los profesores estuvieron en diferentes actividades en modalidad virtual en Bogotá, Cali, Tunja, Santa Marta, Barranquilla y Pereira. La internacionalización e interculturalidad del currículo es una propuesta de la Universidad de Antioquia para responder a las tendencias mundiales que hay en el relacionamiento académico. En este sentido, el año pasado, la escuela fue invitada por la Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de Relaciones Internacionales para hacer un piloto en la implementación de estas dos dimensiones en sus respectivos currículos. Inicialmente comenzamos con los pregrados y posteriormente lo incluimos a los posgrados. Se está en estos momentos trabajando en ese piloto. Desde 1978, la RIP tiene como propósito divulgar los conocimientos científicos que la comunidad académica de las ciencias de la información construyen a partir de las investigaciones. Con el paso del tiempo hemos conservado este legado y lo hemos consolidado para hacer una publicación con amplia aceptación en nuestra área de conocimiento y con estándares de calidad que nos ubican en los primeros puestos a nivel mundial. No obstante, mientras el conocimiento se especializa y los científicos buscan posicionar la producción en los estándares más altos, las publicaciones científicas nos debemos esforzar por categorizar mejor los artículos y por garantizar que el acceso a la información sea cada vez más efectivo. Dicho compromiso nos lleva a mejorar la calidad del dato, haciendo que todos los registros tengan una mejor lecturabilidad en los lenguajes que exige la ciencia y en los sistemas y motores de búsqueda diseñados para este propósito. La Revista Interamericana de Bibliotecología se rige por un modelo de gestión editorial dividido en seis líneas. El primero es la gestión editorial, el segundo es la administración y finanzas, donde encontramos todas nuestras herramientas, el tercero es la calidad científica, reto de toda publicación, el cuarto es el acceso, donde nos van a ver, ahí es muy importante saber la plataforma OJS que nosotros tenemos, el cuarto es el impacto, la divulgación, el quinto es la visibilidad, ahí es muy importante el plan de comunicación científica, y el sexto son las métricas, el impacto que tienen nuestras publicaciones en las distintas bases de donde estamos indexados. Es de resaltar que nuestra publicación también cumple con los ejes misionales de la universidad, que son docencia, investigación y extensión. En el año 2020, los avances de la innovación curricular fueron los siguientes, dinamización de las discusiones y reflexiones pedagógicas, didácticas y curriculares, en diferentes instancias, como los comités de currículo y de carrera, así como la consolidación de estrategias institucionales, lunes de currículo, por ejemplo, en la que contamos con la asistencia de profesores, estudiantes y egresados. Construcción del esquema de los documentos maestros y los proyectos educativos de los programas de pregrado a la luz de la normatividad vigente. Definición de acuerdos para discutir y consolidar las etapas macro y mesocurricular. Vinculación de estudiantes de pregrado en calidad de estudiantes en formación. Participación en el proyecto piloto de internacionalización del currículo y participación en instancias institucionales de carácter curricular, como la mesa permanente de currículo de la Vicerrectoría de Docencia. Durante el año 2020, y pese a las circunstancias derivadas de la situación de pandemia, la escuela logró superar el déficit con el que venía hace varios años. Esto, desde luego, se debió a las gestiones realizadas desde extensión, pero principalmente al saneamiento de la cartera, que para el cierre del año 2019 superaba los 700 millones de pesos. Y, por supuesto, a la adopción de mejores prácticas en términos de procesos financieros. Este fue, sin duda, uno de los mayores logros durante el 2020, que sumado a los diferentes proyectos que se han iniciado este año y a la continuidad de otros tantos, contribuyen a la sostenibilidad financiera de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!